Bueno, ya les anticipo que voy a ser muy breve porque hay una cosa que aprendí hace tiempo, que es que cuando los anteriores oradores han sido muy buenos, tú lo único que puedes hacer es estropear. Nosotros no somos los responsables de esto. Los responsables son evidentemente ustedes. Son ustedes quienes hacen que esta comunidad salga adelante. Nuestro trabajo es, primero, como decía mi abuelo, no estorbar, si es posible. Y segundo, hacer posible el sueño que representa a Ginés. Yo le conocí a Ginés en mi primera campaña electoral, es decir, que quedé completamente enamorado de oírle hablar de una pieza de metal. Yo nunca había oído a nadie hablar de una pieza de metal con tanta pasión. Y, de verdad, volví a casa y se lo conté a mi mujer. He estado con un tipo que me ha estado enseñando una cosa y unos tornillos. Y yo no he visto a nadie hablar. Vamos, si fuera Claudia Schiffer no hablaría con más pasión. Y él representa el sueño de lo que para nosotros es la esencia, de los que nos denominamos liberales, del liberalismo. ¿En qué consiste eso del liberalismo? En establecer las condiciones para que un hombre pueda alcanzar sus sueños. En eso consiste. En que la gente pueda llegar tan lejos como su esfuerzo, su capacidad y su inteligencia le permitan. Y que no caiga por la enfermedad. Y que no deje de llegar por su nacimiento. Necesitamos proteger a nuestros ciudadanos, dar educación a nuestros niños para que sea solamente su mérito y su capacidad, no su nacimiento, no su mala suerte. Lo que le impidan llegar a donde Ginés ha llegado. Los premiados hoy aquí… Fíjense si es bueno Ginés, que es el único que no es de Palencia. No podía permitir. Yo soy palentino adoptado. Pero los premiados hoy aquí representan lo mejor, lo mejor de las virtudes de los ciudadanos de esta comunidad. Como ha hablado la Fundación de Formación Profesional, con qué orgullo, con qué ganas de decir nosotros somos tan buenos como el mejor. Y eso es lo que nosotros esperamos de nuestra comunidad, de nuestros ciudadanos y de nuestros empresarios. Que crean de verdad que sois tan buenos como los mejores. Y para eso sí vais a contar con nosotros. No voy a contar algunas cosas que son conocidas de estos últimos meses, porque Ginés me reñiría. Pero sí que quiero decirles una cosa. Una de nuestras obligaciones y de nuestras obligaciones como Administración Pública es asegurarnos que a ninguno de ustedes se les haga de menos por ser de esta comunidad. Ni de más. Nosotros creemos en la justicia, en el juego limpio. No creemos en el clientelismo, creemos en el esfuerzo. Y una de las tareas en las que nos hemos empeñado en esta Administración es en dejar bien claro que nosotros creemos en el juego limpio, en la igualdad de las reglas y en el esfuerzo. Y que ningún, nadie en este país es más ni menos, ni más ni menos, que un empresario de nuestra comunidad. Quiero hablarles también de Ignacio, al que también conozco, otro palentino ilustre, que es el rey de la comunicación. Pero que tiene otra cosa también en común con Ginés, que es la bondad. La bondad sin límites es la mejor de las virtudes de un ser humano. Cuando las cosas estuvieron oscuras, como han estado estos dos años, en un momento muy duro, de mucha oscuridad, nosotros necesitábamos una cosa que era comunicar. Una urgencia vital para un gobierno en una situación como esta. Era comunicar, ser capaces de explicar a la gente lo que estaba ocurriendo y comunicar con empatía, con verdad, pero sin hundir la moral de la ciudadanía. En una situación en la cual era muy difícil mantener el equilibrio entre lo que se contaba, lo que no se contaba, lo que se enseñaba y lo que no se enseñaba. Y en esos días, yo, entre otras personas, con quien hablé fue con Ignacio, que nos dio sabios y buenos consejos. Y el primero de todos que nosotros siempre hemos intentado llevar a cabo, y que tiene que ver también con nuestra política económica, era decir la verdad. Decirle a los ciudadanos la verdad. La verdad de lo que estaba sucediendo, contar lo que estaba pasando y poner encima de la mesa las cifras cada día. Que no pensaran que les engañábamos. Eso fue la única cosa que les dijimos a los miembros del gobierno. La gente lo que no puede pensar es que les estamos mintiendo. Y eso nos permitió ganar la confianza de la gente, que la gente siguiera las medidas, porque nuestra única arma era que nos hicieran caso. Esto era lo único que teníamos. Eso, y en las primeras semanas, el tremendo esfuerzo de muchos de los empresarios, lo ha contado Ginés muy bien, que nos sacaron de un apuro terrible durante las primeras semanas en las que no teníamos material ni equipos de protección, en las que nosotros tuvimos que decir, y me acuerdo del día que hicimos la petición del material y la respuesta de Ginés, y de muchos de ustedes que están aquí, y no se me ha olvidado, y no se me olvidará en la vida. Y espero que los ciudadanos de esta comunidad sepan agradecer ese esfuerzo. Lo único que teníamos era esto y contarle a la gente la verdad. Nosotros tenemos que aprender del libro de Eduardo y de todos ustedes una cosa muy sencilla. Nosotros somos también una pequeña empresa, una gran empresa, según se mire. Y tenemos que presentar nuestra cuenta de resultados. Y nuestra cuenta de resultados, aunque algunos compañeros de oficio no lo crean, no son los resultados de las siguientes elecciones. La cuenta de resultados de los políticos no es el resultado de las siguientes elecciones. La cuenta de resultados de los políticos es cuántas empresas crecen, cuánto empleo generamos, cuánta gente encuentra un proyecto vital en nuestra comunidad, a cuántos facilitamos la vida, a cuántos ayudamos. La cuenta de resultados de un político es, y lo ha dicho bien Ginés, su capacidad de servir a los demás. Y eso ha de medirse en números y ha de hacerse transparente. Por esa razón, uno de los empeños de este gobierno ha sido la carrera por la transparencia. La transparencia no es enseñarle a la gente los recibos. La transparencia no es decir he gastado el dinero lícitamente. Eso no es suficiente. Es decirle si hemos sido útiles, si nuestras políticas son útiles. Por eso les anuncio que, entre otras cosas, nosotros vamos los próximos días, las próximas semanas, probablemente las próximas semanas, veremos a ver si podemos hacerlo, a empezar a hacer públicas nuestro encargo que le hemos hecho a la AIREF de la evaluación de nuestras políticas públicas, por ejemplo, de empleo. Porque lo que les interesa a ustedes y a los ciudadanos no es si nosotros hemos gastado bien ilícitamente, faltaría más el dinero que se dedica al empleo, sino si esto sirve para que la gente encuentre empleo. Porque tenemos como obligación que mejorar nuestras políticas activas de empleo. En eso estamos y en eso está hoy también aquí la consejera de Empleo. De eso se trata. Se trata de poner los resultados, la utilidad del gobierno, de cambiar la manera de hacer la política, de que los ciudadanos entiendan que tenemos que comportarnos también como una empresa y que tenemos que presentar cada día a nuestros ciudadanos nuestra cuenta de resultados. La evaluación de nuestras políticas públicas de empleo, de inserción social, de sanidad, de gestión. Y que la política tiene que dejar de ser el arte de los discursos, los relatos, los cuentos, esas cosas que se han puesto tan de moda en los últimos años. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el culpable? Sobre todo, un buen político lo que necesita, sobre todo es un culpable. Si tienes un culpable, tienes hecho el negocio. Y tiene que empezar a ser, oiga, ¿cuántos señores encuentran trabajo? ¿Cómo va su economía? ¿Cómo va su política social? En eso es en lo que estamos empeñados. En intentar hacerles a ustedes la vida más fácil. Decía Eduardo que quien no cree en la empresa no cree en la comunidad. Ustedes son la comunidad. Ustedes son el futuro de esta comunidad. En sus manos y en las de nadie más está el futuro de esta comunidad. Si nosotros somos capaces de darles las herramientas y las condiciones para que generen empleo, habrá riqueza, habrá protección social, habrá servicios sociales, habrá educación. Pero si nosotros no somos capaces de crear esas condiciones y no contamos con ustedes, no habrá futuro para esta comunidad. Esta comunidad necesita dos cosas, empleo, como se ha dicho antes, y familias. Pero no hay familias si no les damos empleo. Por tanto, no tengo más que decirles a todos ustedes. Darles muchísimas gracias a todos los que en las horas oscuras nos echaron una mano. No se nos olvidará, a mí no se me olvidará nunca. Nunca. Sé bien quiénes son, sé bien lo que se dice. Y yo nunca, nunca consentiré que nadie ponga en cuestión que son ustedes lo mejor de esta comunidad. Muchas gracias.